En este video vamos a ver la evolución temporal de un sistema cuántico desde la descripción de Schrodinger y Heisenberg. El formalismo de la mecánica cuántica se desarrolló en el siglo XX y fue obra de varios físicos y matemáticos de la época, como Schrodinger, Heisenberg, Dirac, Einstein, Bohr y von Neumann, entre otros. En 1924, Louis de Broglie propuso que al igual que las ondas de luz, las partículas también presentan propiedades ondulatorias. Después de esta sugerencia, dos formulaciones diferentes de la mecánica cuántica se presentaron. En 1926, Erwin Schrodinger formuló una mecánica ondulatoria que implicaba la utilización de la función de onda. Esta está relacionada con la probabilidad de encontrar una partícula en un punto dado en el espacio. En 1925, la mecánica matricial de Werner Heisenberg no hace mención de las funciones de onda o conceptos similares, pero ha demostrado ser matemáticamente equivalente a la teoría de Schrodinger. En la descripción de Schrodinger, quien evoluciona en el tiempo es el vector de estado Ockett, de acuerdo con la ecuación de Schrodinger. Si el operador depende explícitamente del tiempo, este no se trata de una evolución, sino justamente de una dependencia que ya está definida. Así, en esta descripción, los operadores son usualmente invariantes en el tiempo. Cuando se habla de operadores y estados Ockett en la representación de Schrodinger, se los va a representar de esta forma, con este sub s. Vemos aquí que la evolución de los estados se da mediante una transformación unitaria, de esta forma. Es decir, procedemos pasar de un estado con un tiempo inicial t sub 0 a un estado con un tiempo t a través de esta transformación. Por otra parte, la evolución temporal del valor medio del operador está dada por esta expresión, en donde aquí se puede ver claramente que los que evolucionan son los kets o vectores, y el operador es constante. Pasemos ahora a la descripción de Heisenberg. Al contrario de Schrodinger, la descripción de Heisenberg considera que la evolución se da a través de los operadores, y son los kets los que se mantienen invariantes en el tiempo. La evolución temporal de los operadores está determinada por la ecuación de Heisenberg, que es esta como se puede ver aquí. Y de igual forma, la evolución temporal del valor medio del operador está dada por esta expresión, en donde aquí el que evoluciona es el operador, y los kets son constantes, que puede ser el ket inicial o el estado inicial. Ahora, es posible pasar de una descripción a otra a través de las siguientes relaciones. Un kets de Heisenberg se puede representar de esta forma con el adjunto del operador de evolución temporal en un estado de Schrodinger. Esto se puede ver claramente, ya que un estado de Schrodinger en el tiempo t no es más que el operador aplicado a un estado en el tiempo subcero, que no sería más que el estado de Heisenberg. De igual forma, el operador en la representación de Heisenberg está dado por esta expresión, que es el adjunto del operador unitario de evolución temporal por el operador en la representación de Schrodinger, por el operador unitario. De igual forma, esta relación se puede obtener fácilmente, considerando que la evolución temporal de los valores medios que vimos anteriormente tiene que ser igual. Además, tenemos las siguientes relaciones. Si el operador en la representación de Schrodinger conmuta con el hamiltoniano en la representación de Schrodinger, entonces el operador en la representación de Heisenberg será igual al operador en la representación de Schrodinger. Además, si para tiempos diferentes el operador hamiltoniano en la representación de Schrodinger conmuta, el operador de Heisenberg será igual al operador en la representación de Schrodinger. Notemos ahora que la ecuación de Heisenberg es muy parecida al teorema de Ehrenfez El teorema de Ehrenfez nos dice que la derivada temporal del valor esperado de un operador Es igual al valor esperado del conmutador entre dicho operador y el hamiltoniano Más el valor esperado de la derivada temporal del operador La ecuación de Heisenberg nos dice algo parecido La derivada temporal del operador es igual al conmutador entre el operador y el hamiltoniano Más la derivada temporal del operador en la representación de Schrödinger Y toda esta derivada representada en la descripción de Heisenberg Este valor esperado es importante porque es usualmente lo que podemos medir en mecánica clásica Es lo que nos representa como evoluciona un sistema También este teorema nos dice que los valores esperados en mecánica cuántica Se comportan de forma similar a las cantidades en mecánica clásica Es así que veamos las implicaciones de la ecuación de Heisenberg Consideremos un hamiltoniano o un sistema que tiene el siguiente hamiltoniano Representado en la descripción de Schrödinger tiene esta forma Y representado en la descripción de Heisenberg tiene esta otra forma Donde habíamos visto que podemos pasar de un operador a otro a través de la transformación unitaria Apliquemos entonces la ecuación de Heisenberg a estos operadores de cantidad de movimiento Y posición para ver que obtenemos Tenemos que tener en cuenta que el conmutador entre la posición y la cantidad de movimiento Es igual en las dos descripciones Ya que solo están relacionadas por un operador una transformación unitaria Que no cambia este conmutador Es así que obtenemos estas dos ecuaciones Para el operador cantidad de movimiento y para el operador posición Si recordamos un poco las ecuaciones de mecánica clásica Podremos ver que estas dos ecuaciones son muy parecidas Aún más, si el potencial fuera cero Tendríamos estas ecuaciones Aquí se ve más claramente que son muy parecidas a las ecuaciones en mecánica clásica Solo que en lugar de cantidades aquí tenemos operadores Esta es una ventaja de esta descripción de Heisenberg Y es que es muy similar a la mecánica clásica Si proyectamos estas ecuaciones sobre un estado inicial y calculamos su valor medio Obtenemos el teorema de Enfest que hemos visto Lo que ocurre para cantidades en mecánica clásica Ocurre para operadores en mecánica cuántica Aquí hay que tener cuenta que lo que tenemos es el valor medio De la derivada del potencial En esta ecuación Que es muy diferente a la derivada del potencial Y eso evaluado en el valor medio Estas dos relaciones son iguales Siempre que la dispersión del valor esperado sea pequeña Por último esto nos lleva al principio de correspondencia Que nos dice que cualquier teoría cuántica Debe ser capaz de reproducir los resultados de la teoría clásica Bajo ciertas condiciones que se les conoce como el límite clásico Por ende se puede decir que al cumplirse el teorema de Enfest Se cumple el principio de correspondencia Gracias